oye vamos con gabriel soto fíjate que gabriel soto pues se defendió porque pues resulta que ha recibido como muchos ataques en las redes sociales en esta nueva telenovela que se llama te acuerdas de mí que en este momento se transmite de forma simultánea en los eeuu en univisión y en méxico a través de la cadena televisa en horario estelar que particularmente hay que decirlo es una telenovela que no ha sido un éxito ha sido un fracaso yo lo puedo catalogar de hecho creo que todas las que están en este momento son un fracaso no todas las telenovelas nuevas son un super fracaso de audiencia pues entonces gabriel dice que recibe muchos comentarios de ya está viejo oye esa cara hoy que feo mira tiene una arruga y cosas así y entonces lo que comenta pues es que todos vamos a envejecer tarde o temprano y que entonces al si partimos de esta premisa de todos vamos a envejecer y a todos en algún momento vamos a tener canas y vamos a tener arrugas y vamos a tener los añitos encima pues finalmente relájese mucho no pero también creo y lo comentábamos fuera del aire que hay una explicación del por qué estos ataques no y es el perfil del personaje si que lo ponen como si tuviera 30 33 34 años pues deberían de poner alguien más joven no la psicología del personaje es de alguien muy inmaduro no desde ahí porque él empieza una relación sentimental con el personaje de fatiba molina estando casado no y aún así se involucra con esta mujer y luego no le dice que está casado pero entonces es realmente un personaje muy inmaduro y de perfil pues ya ves que guillermo garza cantú es así su mijito que no sé qué ese es el problema o sea eso es lo que no se le cree pues no es como en cada intentación que era un padre de familia que ya tenía hijos grandes como el abelden y todo entonces ya era como mucho más coherente su personaje y si se justifican sus canas sus arrugas su todo era un señor que tratando de tener el segundo aire con una con una amiga no con la amiga de la de la esposa en este caso el perfil de personaje encaja más a otro actor ese es el problema creo que no es el problema y no debería de ser si tiene arrugas o no tiene arrugas o tiene canas o los años han pasado por gabriel soto lo que importa es que también sus personajes tienen que ir evolucionando con su físico david cepeda también sigue haciendo personajes de muy muy chavo y ya no está tan chavo no entonces qué pasa que cuando lo ves como que te brinca un poco en ocasiones entonces eso es lo que pasa más que que otra cosa creo yo no definitivamente yo también pienso que pues acordes a la edad del personaje tendrá que tener mucho más cuidado en la elección del personaje se dice es uno si es un hombre que está llegando ya a los 50 años que es el caso de gabriel no se tiene que tener cuidado en qué personaje se elige y por qué porque entonces si se presta a estas críticas severas que además en las redes sociales son verdaderamente despiadados entonces así las cosas con el buen gabriel soto aparte de abril aparenta más edad dice víctor acevedo será por rubio pues es que dicen que los güeros envejecemos más pues es una piel mucho más dedicada sino que el sol afecta mucho más que a los morenos según también jorge salinas dice abdel vamos vamos a saludar a nuestro canal farandulero porque acá anda luisito landeros llegó al fue el primerito también luis y alameda marilu guevara isabela martínez mira dice sarah dice a mí también me gustan las de mcdonald y no hay nada mejor que la pizza de vera yo creo que fue porque la fue porque es la primera que comí en mi vida entonces es el recuerdo más bien no pero aparte el poder de la nostalgia pero el sabor no tiene me me encanta salvador dice todas las personas que tienen la que tiene la novela no tienen trama yo la veo porque la nieta de chespirito aparece dice me encanta su objetividad muchas gracias en medina díaz que más está el idea que había dicho saludos el idea elisabeth elisabeth concepción en el mis incondicionales del producer aquí andan gracias gracias incondicionales norma ferro charly mapachito dice hola galanes de rápido entrando a darles like los veo al ratón no me olviden claro que no te olvidamos y mira me gustan las hamburguesas de chihuahua un qué rico las mejores pistas son las de cuauhtémoc al ciento las pistas la sierra de cuauhtémoc y muy buena que aquí había pero ya las buenos dos y hay una donde yo iba ya quitaron claudia ortiz saludos chicos nos envía sin estrellas muchas gracias claudia te mandamos besito y qué más mucha gente en vivo y yo que tenía miedo yo dije no es bueno abandonar oye pues denos like y aquí andamos por aquí dedito arriba y compártanos que eso está bien padre no si compártanos por favor y esto lo pueden hacer a través de facebook solamente le dan clic donde dice compartir estamos iniciando mes así que para nosotros es muy importante recibir su cariño su apoyo en las plataformas porque recuerden que este programa es independiente es un programa que no tiene nada que ver con ninguna televisora que no tiene nada que ver con ninguna compañía simplemente estamos aquí por ustedes y para ustedes y pues gracias a los que no nos abandonaron y que están aquí por supuesto formando parte de esta comunidad en jueves santo completamente en vivo